Bueno, hola gente Estamos en el segundo capítulo De Ace of Spades Ehm Bueno, vamos a empezar Voy a hacer azul Mitralleta, mitralleta he matado un montón A ver, si Está bien los azul Uy, parece el Titanic Ay Uy, mitralleta anda allá Uy, ahí está Oh, mierda Culpa del pollo de mierda Este de mi hermana Me mataron Pollo podrido Me voy para esa isla Y los agarro por el Los toco por el Costado Ah, pero tanto Muerto, mira, mira Que mierda Ti, ti, ti Muieron Malditos Estar 2 Gilipollas Uy, mira, mira Muchos compañeros Estamos salvados Estamos perdidos Estamos salvados Estamos Uy Jodete Ajá Ajá No hay nadie Ajá Despejau Ajá Ajá Una había Ni Allá No, no Despejau No despejau Tomá Hijo de perra Headshot Hizo el otro Esto Un Headshot Impresionante Headshot ¿Escuchó a alguien ahí? ¿Están disparando por ahí? ¡Corre, corre, corre por tu vida! ¡Salí vos imbécil! ¡Cabron, cabron, cabron! ¡Cabronazo! ¡Ay, me agarran! No, dejate, joder, voy a morir, voy a morir Mi presentimiento de mierda dice que voy a morir ¡Ahí hay uno! ¡Ay, me agarran! 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 Cuando se te viene uno, si vos tenés la pala, está preparado Eh, me cagaron la guía Eh, wiki, ah, mentira Uy, ñaca, ñaca Bueno, agarro la pala Empiezo, empiezo, empiezo a acabar Empiezo, empiezo, empiezo a acabar Yo soy español Y tú no eres un imbécil Jajuez, jujuz Uy, vi algo ahí Ah, déjate, joder, hermano No encuentro nada de acción, hijos de perro Uy En tu carro Toma, lo maté Yo pensaba que estaba vivo todavía Hice un headshot Otra vez maté Uy, ahí te lo mataron ¿Dónde estarán todos, che? Yo me voy a ir afijando En cada cosa Jajate de joder, chabón Barco de porquería Y todas las porquerías que tiene Uy, me quedé sin nada Estas cabronazos Bueno, este es el episodio 2 A la mierda Cuchinga Podhecho